Bueno, el cantante Leandro Ríos nos abrió las puertas de su espectacular Rancho en Nuevo León, México, y adivinen qué, aquí está Susana que habló con él, y él le hizo una revelación que hay que aplaudirla, ¿cuál fue cuenta? Sí, sí, porque es bien feminista, mi querida Mari, bueno, ya sabes que yo sigo de Rancho en Rancho, y bueno, Leandro es un caballerote, no nada más porque es bien grandote así de Nuevo León, pero porque es un hombre de valores y defiende muchísimo a la mujer, así es que prepárense para recrearse a la pupila, no nada más con Leandro, sino con el ranchazo, señoras y señores. Y sí, es el penco Leandro Ríos viejo. ¡Ajúa, señoras y señores! Llegamos hasta el rancho de Leandro Ríos en Nuevo León, México, para disfrutar con este norteñote un día normal en su vida, fuera de los escenarios. Es bien bonito poder, ahora sí, desde niño poder disfrutar, pues, de vida del campo, el gusto. Mi papá siempre fue una persona que me enseñó a vivir esto, y siempre he dicho que si no existiera el campo, que si no existieran los ranchos, pues no tuvieran que comer las grandes ciudades, porque en el rancho se siembra, en el rancho se cultiva todo y se trabaja de sol a sol. Me voy a aguantar, y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar. El penco nos mostró esta hermosa hacienda donde se relaja con su familia, y aquí nos confesó que a pesar de ser un machote de la vieja escuela, él es feminista. Tiene que ser un machote de gato, tú nos defiendes a las mujeres. Fíjate que sí. Bueno, ahora en la actualidad nos dicen bandilones. No, 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 sí, yo soy una persona que valoro mucho a la mujer, y creo que es algo que, que hoy por hoy se ha dejado de cuidar, que hoy por hoy se ha expuesto mucho el hablar de una mujer como un objeto. Es cierto. O sea, no te va a dar el éxito, ni te va a dar el premio más grande, ¿por qué? Porque expongas a una mujer. SINGE MUY BIEN Y RESPETO, SEÑORA LE SALE BIEN SER LA PIEL EN LA HISTORIA YO LA COMPRENDO SI ME VE Y DE REPENTE YA NO TIENE MEMORIA. Ándese paseando, ¿eh? LEANDRO ESTÁ TENIENDO TREMENDO ÉXITO CON ESTE TEMAZO NI NOMBRE TENDRÁ, QUE A DIFERENCIA DE LAS RANCHERAS DE ANTES, SE TRATA DE UNA MUJER QUE ESTÁ COMPROMETIDA, PERO QUE ES LA ADORACIÓN DE ESTE NORTEÑO. ES UN TEMA QUE, QUE PASA EN LA VIDA COTILLANA EN ALGÚN MOMENTO, EN UNA ETAPA DE LA VIDA, ¿no? ESTE TEMA HABLA UN POQUITO DE COMO CHULÉ A ÉL, A ESA MUJER, COMO LE DA SU LUGAR. O sea, QUE SE INVIERTE EN LOS TENIENDO EN LAS MUJER, NORMALMENTE LA MUJER ESTÁ AHÍ, SU MISA, Y EN ESTE CASO ES EL HOMBRE EL QUE DICE, NO IMPORTA, USTED TIENE SU CASA Y YO POS AQUÍ LA ESPERO. EN ESTE CASO ES EL HOMBRE EL RANCHO QUE MI NOMBRE TENDRÁ. QUE BONITO ESE RANCHO, MUCHÍSIMOS CABALLOS. SÍ, LE ENCANTAN LOS CABALLOS, DE HECHO TIENE MUCHAS GANAS DE PREPARAR UN ESPECTÁCULO ECUESTRE, CANTANDO, PROBABRIAMENTE NO ES MUY FÁCIL, ¿NO? ENTONCES DICE QUE SE ESTÁ PREPARANDO MIENTRAS ENTRENA SUS CABALLOS Y YA SABE, VIVIENDO Y DISFRUTANDO ESE HERMOSO QUE ES LA VIDA DE RANCHO EN MÉXICO, ¿NO? ME ENCANTA, FELICIDADES Y GRACIAS POR DEJARNOS ENTRAR A VER ESE PEQUEÑO LUGAR DE SU MUNDO QUE PARA SU FAN ES ALGO TAN VALIOSO. TOTAL. GRACIAS A SU POR ESO. QUE ANGELICA RIVERA PUBLICÓ EN SUS REDES SOCIALES, DONDE CONFIRMA QUE TOMÓ LA DECISIÓN DE DIVORCIARSE DESPUÉS DE HABER ENTREGADO SU AMOR PARA CUMPLIR COMO ESPOSA, COMPAÑERA Y MADRE.